... ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata y de gran parte de la provincia de Buenos Aires. Viendo cómo se presenta, meteorológicamente hablando, la jornada en el día de hoy aquí en la ciudad de Mar del Plata. Cielo cubierto, máxima prevista, 15 grados para el día de hoy. Chaparrones y tormentas para el resto de la jornada con lluvias intensas y fuertes vientos. Mañana miércoles se anticipa una jornada con una mínima de 6 grados, una máxima de 11, con lluvias fuertes durante toda la jornada. Dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. El jueves, la mínima será de 6 grados, la máxima de 12, con lluvias aisladas, de acuerdo al informe proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional, que estaremos ampliando sobre el cierre de esta segunda edición con la palabra del meteorólogo Alejandro Benavides. Uno de los temas, el primero para el comienzo de esta segunda edición de Canal 2 Noticias, está referido a la llegada de las urnas al correo central que está ubicado allí, sobre la avenida Luro y la calle Santiago del Estero a la ciudad de Mar del Plata, en el marco, obviamente, de las próximas elecciones, a realizarse el día domingo 12 de septiembre. Llegaron las urnas, allí está la imagen, entonces, proporcionada hace momentos nada más desde el correo central de la ciudad de Mar del Plata. Este operativo para las PASO del domingo está en marcha. Esta mañana, como les decía, arribaron a la sede del correo argentino, las urnas y las boletas de cada partido político, ahí está el interior del correo, con las urnas y las boletas también para las primarias abiertas, las PASO, del domingo llegaron este martes al correo. Este 12 de septiembre se va a votar por primera vez, en tiempo de pandemia la elección será recordada, no solamente por el resultado, sino además también por el protocolo elaborado desde la Cámara Nacional Electoral, que contiene varios cambios en la dinámica del acto eleccionario, según se indicó, habrá un máximo de solamente 8 mesas en cada establecimiento para evitar, obviamente, aglomeraciones. Allí la imagen en el interior del correo central de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas está referido en esta oportunidad a que más de 700.000 personas han recibido al mínimo una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el partido de General Pueyrredón, y más de 220.000 ya tienen las dos dosis. El doctor Gastón Vargas, titular de Región Sanitaria Octava, dio detalles en diálogo con Canal 2 Noticias. Afortunadamente sí, como habíamos anticipado, agosto iba a ser el mes de las segundas dosis, y seguimos en septiembre, con lo cual ya tenemos 441.000 personas con una dosis, y 212.000 personas ya con el esquema completo, con las dos dosis aplicadas. Esto también nos pone en un 80% de mayor de 60 años ya con las dos dosis aplicadas, lo cual sanitariamente es un objetivo que nos habíamos puesto al principio en función de la posible llegada de la variante Delta, y es un objetivo que estamos cumpliendo. En el promedio diario de aplicaciones, que son aproximadamente 6.000 por día, tenemos 4.500 que corresponden al segundo componente de cualquier vacuna, y 1.500 que son las que se aplican a demanda espontánea de mayor de 18 años, y se complementan con las postas itinerantes y los operativos puerta a puerta que venimos realizando desde hace dos semanas. ¿Cómo está funcionando la combinación de vacunas? La combinación de vacunas, afortunadamente, muy bien. También hemos tenido prácticamente un nulo rechazo, un porcentaje muy bajo de personas que no acudieron a la convocatoria para aplicarse la segunda dosis, con lo cual con AstraZeneca y con Moderna estuvimos complementando la segunda dosis de Sputnik, pero también afortunadamente en estos días y hoy particularmente han arribado componente 2 de Sputnik, con lo cual también eso hace que se vaya regularizando ese cuello de botella que se armó durante la primera quincena de septiembre en función del faltante de dosis para completar el esquema de Sputnik. A este paso, Omar de Plata, ¿cuándo podría lograr lo que es la inmunidad de rebaño? Bueno, con estas cifras de aplicaciones diarias, nosotros pretendemos en octubre, mediados, fines de octubre, llegar a tener aproximadamente 470.000, 480.000 personas con las dos dosis aplicadas. Nosotros teníamos un objetivo de inicio de 450.000 personas, que ya hoy estamos en 441.000, si a eso le sumamos ya los 20.000 adolescentes inscriptos, ya vamos a 60, más algunos más que se vacunen por demanda espontánea, estaríamos en 470.000. Y entendemos que aproximadamente al ritmo que vamos, en un mes y medio, 40 días, 45 días, estaríamos complementando con componente 2 todas esas personas, y nos pondría en un lugar sanitario estratégico de una inmunidad colectiva o de rebaño. El testimonio era del doctor Gastón Vargas, el titular de Región Sanitaria Octava, en el marco de la cuenta que vienen llevando a cabo en este sentido, desde este órgano a nivel provincial. Pero también hay estadísticas que dan a conocer desde la provincia de Buenos Aires, en la persona del ministro Kreplak, en esta oportunidad, el 90% de la población bonaerense está vacunada con una dosis, el ministro de Salud contó que hay asignadas 1.300.000 turnos para aplicar segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19. De acá a una semana, en las próximas horas, se enviarán 800.000 turnos más, dice hasta el momento este título del diario La Capital de la Ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas, seguimos en el ámbito local y hablando en esta oportunidad del traslado del vacunatorio que funcionaba en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad de Mar del Plata, ahora fue trasladado a un anexo que también corresponde a la Universidad Nacional de Mar del Plata, está ubicado concretamente en la calle Mateotti al 60, esto es Mateotti y la Avenida Juan B. Justo, donde está funcionando precisamente este nuevo vacunatorio, o al menos donde fue trasladado desde la sede de la Facultad de Arquitectura. El testimonio de Mariela Salinas, encargada del lugar, esto nos decía. ¿Cuál es la nueva dirección? La nueva dirección es Mateotti 61, que vendría siendo Mateotti entre Juan B. Justo y Solís. ¿Ya la turnera asigna esta dirección o sigue asignando lo que es la Facultad de Arquitectura? En realidad, bueno, creo que empezó a asignar algunos turnos y dice, anexo vacunatorio, perdón, anexo universidad, incubadoras de empresas. No me pregunten por qué ese nombre, pero bueno, así es nuestro nombre a partir de hoy. Pero sí, algunos con el turno para hoy haciendo referencia a la universidad. Ya comenzó a normalizarse, muchos vienen también por la primera dosis, ¿no? Sí, sí. No, la realidad es que hoy tuvimos casi un 90% segunda dosis, con tres vacunas, que fueron segunda de Sputnik, segunda de Sinopharm y segunda de Astra. Y tuvimos algunas primeras dosis, pero la verdad que muy poca concurrencia hoy para primera. ¿Cómo es el horario de los días de semana? Bien, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, mismo horario que en la facultad, y sábados y domingos de 9 a 13 horas. Este domingo, por ser día de elecciones, no habrá vacunación. No, este domingo efectivamente no va a haber vacunación, así que trabajamos hasta el sábado y después retomamos nuevamente el lunes. Está en la ciudad de Mar del Plata, el precandidato diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, que estuvo dando una conferencia de prensa a 9 y media de la mañana aproximadamente, en un lugar de la costa de nuestra ciudad. Estuvo acompañado por el Intendente Municipal, el doctor Guillermo Montenegro, que esto decía. Yo aclaro que en esto soy egoísta, y pienso en mi ciudad, y pienso quiénes son los que van a defender a los marplatenses en todo lo que viene, y en lo que venimos trabajando, en lo que tiene que ver con el empleo, en lo que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con la presencialidad en las escuelas. Y para eso está claro que hay que ampliar el equipo, y en el ampliar el equipo está esto del colo, con su capacidad de gestión. Nosotros trabajamos juntos en la conformación de la Policía Metropolitana. Ya no conviene decir hace cuántos años nos conocemos, nos acordamos por las edades de nuestros hijos, lo cual eso habla de la cantidad de años. Pero además del conocimiento personal, tiene que ver con la capacidad de gestión que tiene. Y el trabajo que empezamos juntos en el año 2009, y que yo lo conté hasta 2015, después siguió él, y cómo durante este año y medio también venimos trabajando juntos en cosas que tenían que ver con gestión pura en la ciudad y en la reactivación de actividades. Y ahí Fernando Muro y Alejandro, el ruso Rabinovich, también para bancar esto, para ir sabiendo que esto era una discusión que estábamos dando que tenía que ver salud más economía, más presencialidad, en distintas cuestiones que nosotros vimos en nuestra ciudad, y que tanto Fernando como Alejandro pudieron llevar adelante en todo lo que tenía que ver con generar los protocolos, mantener más de 200 protocolos, actividades, sectores que realmente era importante que siguieran trabajando en nuestra ciudad, y eso dio un resultado, y ese resultado se ve reflejado en números que tienen que ver con el desempleo. Sabemos que falta muchísimo, y pensar que esto todavía estamos en... Yo diría, es como que el motor arrancó, y hay que seguir metiéndole. Y esto, yo se los digo realmente convencido, no es una discusión política, es una discusión real la que nosotros tenemos el domingo, y tenemos quiénes son los que van a acompañar a Mar del Plata en todos estos procesos, y en esto yo no tengo ninguna duda de que el acompañamiento de los marplatenses va a estar por el lado del colo, del ruso y de Fernando. Y que me parece que es una elección importante porque se discuten dos modelos distintos de país, y también nosotros, yo quiero que mi ciudad y todos los marplatenses estemos bien y que estemos buscando todas las soluciones a todos los problemas. O sea, me conocen, tengo un nivel de ansiedad que quiero solucionar todo en 10 minutos, sabemos que no se puede, pero trabajando en equipo y en conjunto y buscando esas soluciones entre todos es como lo vamos a lograr. Bien, ahí estaba la palabra entonces del doctor Guillermo Montenegro en el marco de la bienvenida que dio en horas de esta mañana a Diego Santilli que se encuentra en estos momentos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Santilli habló en esta oportunidad sobre diversos temas que hacen a la economía y entre otras cuestiones fue consultado sobre la seguridad en la ciudad de Mar del Plata, abordó ese tema y dijo, entre otras cuestiones, que hay que sacar a los policías de las tareas administrativas para que vayan a prestar precisamente de servicios en la calle. Esto decía. Decirles, miren, los países donde sus ciudadanos viven seguros son los países donde se detienen los delincuentes, se condenan los delincuentes y los delincuentes cumplen la condena. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo integral. Guillermo lo decía, Guillermo que es, como yo siempre digo, para mí es un faro, es un faro de modelo de gestión en la provincia de Buenos Aires, un hombre que con su equipo y su trabajo ha logrado bajar la desocupación de 26,2% a 9,3%. Eso habla de que qué es lo que hizo él. Escuchó, entendió, trabajó y resolvió problemas. Y en la seguridad es eso, es sacar los policías que están haciendo tareas administrativas a la calle, para que estén dónde. Para el colectivo, en la esquina de tu barrio, en la estación de tren, arriba de un patrullero, recorriendo y que vos, para la prevención, para evitar que sucedan delitos, y si suceden, se detenga el delincuente. Y después, los que duermen el sueño de los justos en el Congreso. Hace mucho tiempo que hay un trabajo hecho por la justicia respecto a las modificaciones de los códigos. ¿Y qué está pasando? No se sanciona. Si nosotros hacemos una buena elección y tenemos los diputados necesarios, vamos a empujar que se sancione ese código. ¿Qué implica? ¿Qué implica primero que no se escarcele a los delincuentes de delitos graves o delitos violentos? Robo a mano armada, homicidio, violador. Son los delitos que te lastiman, que te matan. No puede ser que entre por una puerta y salga por la otra. La famosa puerta giratoria. Eso está preparado, está escrito. Lo segundo es que la condena es ejemplar. Y lo tercero, que no puede ser que por hacer un curso a un delincuente de delito violento se le reduzca la condena a la mitad. Son los tres temas que hay que trabajar y que hay que hacer. Los he planteado cuando vos me preguntabas desde lo parlamentario y los he planteado como proyectos de ley. Cada uno tiene un proyecto de ley para avanzar en esa temática. Santilli por acá, Petiana Pereira de Canal 2. ¿Cómo está viendo la provincia en esta recorrida que está haciendo? Mirá, por un lado veo mucha angustia, tristeza a todo esto que nos está pasando. Pero por el otro lado veo a una provincia y a su gente que quiere salir adelante. Va a hacer ese interior profundo que el productor está para arriesgar, el chacarero que trabaja la tierra como nadie está listo y predispuesto. Las pymes, los polos. Fuimos con Guillermo al parque industrial que trabaja, al distrito tecnológico que está haciendo, que genera trabajo. La verdad que hay una provincia que quiere salir adelante, que quiere tener laburo, que quiere poder crecer y ver desarrollarse a sus hijos. Y yo veo eso, veo eso, más allá de la tristeza y la angustia. Y por eso aprovecho también para pedirle a los que nos están viendo que vaya a votar, que este 12 de septiembre vaya a votar, que necesitamos que la gente vaya a votar. Bien, llega el momento de establecer la primera pausa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. seguí junto a nosotros, ya estamos con más. Paseo Aldrey Shopping Mar del Plata 120 marcas de indumentaria, calzados y artículos para el hogar. Patio de comidas con excelente gastronomía y confitería. Paseo Aldrey Shopping Mar del Plata, un lugar único en la ciudad. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa buen café. La capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, zonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. Como siempre, Julio Menéndez en Escapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes Lesama. Colón 4530. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia Esquina Mitre y sucursales. NBA. Comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en www.edeaweb.com.ar EDEA. Comunidad y energía. Y saben ustedes que han comenzado ya las distintas consultas para lo que será indudablemente el alquiler de carpas en la próxima temporada de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata. El tema tiene que ver en esta oportunidad también con la buena expectativa que hay ya por las consultas que se hacen en el marco del programa Previaje. Un referente de la Cámara de Balnearios de la ciudad de Mar del Plata esto nos decía. Bueno, por suerte, bien, este año tenemos la certidumbre de la apertura del verano que el año pasado no la teníamos. Tenemos ya los protocolos para poder funcionar y tenemos dos herramientas muy buenas que son el previaje y la hora 12 que son dos elementos que están ayudando mucho al tema de la gente a decidirse a consultar para el tema del alquiler de la carpa para el verano. Hay muchas consultas ya en el mes de septiembre. Sí, arrancamos recién ahora, todavía el clima nos está ayudando, la gente todavía sabe, los clientes nuestros de todos los años saben que para esta fecha más o menos empezamos con la preventa y bueno, con estos temas sí porque el previaje al 30 de septiembre se vence lo que es para el alquiler de temporada sino ya después en octubre empezaría para lo que es enero la venta de enero. Ya con la certidumbre como usted decía con respecto al previaje y ahora 12 ¿se puede hablar de un precio de lo que será el alquiler de temporada? Mirá, acá Valnero tiene un precio distinto nosotros acá estamos en la perla estamos en la carpa por temporada que damos el servicio a partir de esperemos este año a partir del 12 de octubre si no los cuatro meses del verano seguro estamos en 167 mil pesos más la financiación del que pone el gobierno en el plan ahora 12 o lo que cobra la agencia de viaje por el previaje pero bueno eso es más o menos después hay otros sectores con otros precios otros valores de acuerdo a los servicios que se vayan dando ¿el protocolo será el mismo que el año pasado? Sí de lo que estamos hablando ahora este momento con provincia que ya lo hablamos con el área de turismo de la provincia de Buenos Aires ahora está pasó a salud es la posibilidad de incorporar las duchas que el año pasado estaba vedado el uso así que el área de turismo lo vio bien ahora estamos esperando lo que contesta salud ¿cuándo comienza a armarse las carpas? nosotros para antes del fin de septiembre ya empezamos con el armado con vistas a ver si para el 12 de octubre podemos empezar a prestar algún servicio básico más actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias nos vamos de paseo al lugar elegido por mar platenses y turistas el paseo al rey de nuestra ciudad hay un local jana en esta oportunidad que tiene absolutamente todo lo que necesitas para quedar bien con tu maestro tu maestra en su día tenemos más detalles bien Juan bueno se acerca el día del maestro y hay muchas opciones en el local si así es están llevando muchas lapiceras para que pongan buenas notas y después hay otros detallecitos como las pulseritas o algún collar para quedar bien también hay opciones aprovechando lo que estamos usando barbijos ¿no? los holders también algún accesorio para el cuello sí tenemos gran variedad de holders tapabocas también y sí hay un montón de collares pulseras para quedar bien con las maestras para aquellos que quieran un detalle más grande también accesorios como carteras con muchos colores muy llamativos sí también tenemos carteras mochilas y ahí ya se van a tener que juntar varios para poder hacer el regalo pero hay de todas opciones acá en Hanna y para los que estén pensando en el recreo del aceño los clásicos vasos para tomar el té sí tenemos los jarritos térmicos y también hay botellitas para el agua ahora que no se puede compartir otra información antes de la próxima pausa en esta segunda edición de noticias está referida a la excarcelación del joven que atropellara oportunamente y que diera muerte a un oficial de policía esto que ocurrió concretamente tiempo atrás en 2015 concretamente cuando Lucas Carnero conducía al colisado su automóvil durante la celebración del día del amigo y embistió al efectivo de la policía Fabián Mendiola que participaba de un operativo de control en el año 2017 lo condenaron a 10 años de cárcel pero por buen comportamiento recibió este lunes por ayer el beneficio de la libertad asistida cabe recordar que el joven había sido detenido a varias cuadras del lugar del hecho poco después que intentara escaparse de la policía desde ese momento permaneció alojado en Batán y en el año 2017 el tribunal oral 1 lo sentenció a 10 años de prisión por considerarlo responsable de haber cometido el delito de homicidio simple y no tomar en cuenta la figura del homicidio culposo como ocurre en la mayoría de los distintos debates por siniestros viales en el día de ayer fue excarcelado este joven que oportunamente entonces atropellara y diera muerte en el año 2015 en el marco de una celebración por el día del amigo a un oficial de la policía vamos a la pausa la segunda en esta segunda edición cuando retornemos más actualidad hermitage hotel frente al mar confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer salones para reuniones sociales o empresariales spa sauna y helipuerto hermitage hotel el hotel cinco estrellas más importante de mar del plata siempre tuvimos el corazón y la cabeza puestos acá conocemos a los marplatenses y los marplatenses nos conocen sabemos cómo hacer para salir de esta parálisis estamos a favor de los que se ponen la camiseta y salen a jugar de los que trabajan y de los que quieren trabajar como siempre con gustavo fernando telpuc precandidato concejal a favor de mar del plata acción marplatense la fuerza de la ciudad volvió el cine al paseo al drag y la leyenda de los diez anillos hijo de un poderoso criminal de china educado en el lugar aislado del resto del mundo yan chi fue entrenado en las artes marciales y ha desarrollado habilidades sin igual con michelle yon tim roff benedick yong apta mayores de 13 años en castellano todos los días a las 17 y 20 horas sábados y domingos 15 horas sala atmos subtitulada todos los días a la hora 22 Peter Rabbit conejo en fuga el aventurero y travieso Peter está de regreso junto a sus amigos Bea y Thomas ya están casados la relación entre el conejo y Thomas seguirá causando problemas por eso decide irse a otro jardín animación apta a todo público castellano todos los días 18 y 19 horas sábados y domingos 15 15 after almas perdidas las decisiones que Tessa ha tomado están cambiando por completo su vida las revelaciones sobre su familia y las de Hardin pondrán en duda todo lo que sabían provocando un futuro cada día más incierto con Hero Phoenix Chiffin Josephine Lenford romance apta para mayores de 13 años con reservas subtitulada todos los días 21 a 15 horas Spiral un cruel y sádico genio desata una retorcida forma de justicia el detective Ezequiel Sid Banks y su compañero novato se encargan de la investigación sobre unos asesinatos que despiertan un recuerdo inquietante del terrible pasado vivido en la ciudad Spiral con las actuaciones de Chris Rock Max Minguela Samuel L. Jackson Terror apta a mayores de 16 años con reservas subtitulada todos los días 17 15 y 19 40 sábado y domingo 15 15 volvió el cine al paseo Aldrey toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias vamos a hablar de la construcción en la ciudad de Mar del Plata que afortunadamente se encuentra con un repunte desde hace algún tiempo si bien apunta todo esto a la cuestión privada que es el motor precisamente de la mano de obra de este sector de la ciudad de Mar del Plata están esperando anuncios por parte del sector público el testimonio a través del titular de la UOCRA local César Trujillo dio detalles y si no solamente a nivel local sino nacional todavía no hemos llegado digamos a tener la cantidad de afiliados que teníamos pero hay una hay digamos obras importantes que se están haciendo que son privadas donde ha reactivado mucho la industria los country es decir siempre en la inversión privada la obra pública en Mar del Plata todavía no apareció hay anuncios importantes creemos que sí que se van a hacer esperemos que sea pronto y que haya vivienda la vivienda lo que más trabajo nos da a nosotros directo e indirecto es muy importante aparte para que la gente tenga el techo propio no se hacen viviendas sociales hace muchos años 4, 5, 6 años que no se hacen viviendas sociales en Mar del Plata bueno y después a nivel país hemos crecido también tenemos nosotros éramos en el año 15 en el 2015 éramos alrededor de 500.000 trabajadores registrados en la construcción hoy estamos casi en 300.000 el año pasado éramos 200.000 hemos crecido un poco pero no a los niveles que teníamos de ocupación registrada hace ya unos cuantos años así que estamos en la expectativa esperando hay anuncios por todos lados pero bueno esperemos que se haga en realidad para Mar del Plata hay obras de saneamiento obras importantes cloaca agua es decir donde trabajamos directamente nosotros y bueno esperemos que empiecen pronto ¿Obras que podrían desarrollarse este año? esperemos que sí porque estamos a mitad de año casi un poquito más pero esperemos que este año empiecen claro que sí así que estamos en la expectativa ya te digo el que tiene oficio prácticamente está trabajando vos vas a ver en las calles la cantidad de horas que hay que tiene oficio el que no tiene oficio la está pasando mal también porque bueno es así es decir tengo un oficio tengo trabajo porque lo tenés en blanco lo tenés en negro pero lo tenés pero así que bueno nosotros estamos preocupados por el trabajo en negro fundamentalmente que no se haga una costumbre que no se aprovechen de la cuarentena de la cuarentena perdón de la pandemia porque no es así es decir acá es muy importante estar registrado es decir el trabajo digno el trabajo dignifica pero hay que empezar en la familia hay que empezar a tener una obra social el día mayor antes de jubilar un seguro de vida es decir tener un ART como marca la ley nada más que como marca la ley y bueno eso es muy importante para el trabajador así que el trabajo del negro yo espero que sean changas y volvamos a la normalidad lo más pronto posible tenemos que hablar de una modalidad de robo con la modalidad de mecheras lo que ocurrió concretamente en un negocio ubicado allí en la avenida Juan B. Justo de la ciudad de Mar del Plata donde las mecheras precisamente robaron por un monto de unos 70 mil pesos ahí está el momento en que quedaron grabadas por las cámaras de seguridad sucedió en este lugar que es una joyería y perfumería de la avenida Juan B. Justo aprovecharon el movimiento que había dentro del local un hombre las esperaba fuera del negocio dice por aquí la información llevándose más de 70 mil pesos en mercadería y de hecho que quedó registrado en las cámaras del local que los damnificados se dieron a conocer con la intención de alertar a otros comerciantes también de la zona dice la información esto que ocurrió minutos antes de las 4 de la tarde del día 26 de agosto pasado cuando las dos mujeres entraron a este negocio de Bejo ya es ubicado en Juan B. Justo al mil donde había otras personas comprando mientras una de ellas se acercó al mostrador la otra tomaba una caja con anillos otra con estuches que estaban en la vidriera bajo la atenta mirada de otro sujeto que esperaba en la parte exterior entre las dos aprovecharon que estaban entonces con otra clienta bueno atendiendo para acercarse a la vidriera y guardar entre sus prendas una caja con 20 anillos de plata pulseras y otros estuches de pana que se usan como exhibidores detalló precisamente una de las vendedoras a un medio periodístico en esta oportunidad donde estaba precisamente la información vamos a otro de los temas que está referido concretamente con lo que ocurre en la ciudad de Mar del Plata en el marco de los distintos anuncios que se están dando hoy por hoy y bueno con el auge que ha tenido en esta oportunidad afortunadamente la venta en los últimos meses Fernando Muro desde la Secretaría de la Producción Local esto nos decía Mar del Plata ya está creciendo la verdad que está creciendo su actividad comercial en ventas la actividad industrial está creciendo muchísimo mientras en otros lugares están hablando de recién comenzar la reactivación Mar del Plata se reactivó desde el año pasado así que es positivo de la ciudad porque se traduce definitivamente en trabajo en trabajo para la gente que es lo que nos pide en la calle día a día así que la ciudad viene bien por supuesto falta todavía pero bueno esperemos posicionarnos bien esperemos tener un buen verano con una situación sanitaria ya controlada pero ya hay aperturas por ejemplo de se pueden hacer congresos y convenciones en la ciudad de Mar del Plata con un aforo pero es un movimiento que esto ayuda a una economía que empieza a circular totalmente la actividad de congresos convenciones es muy importante para Mar del Plata no funciona desde noviembre de 2019 y eso trae mucho trabajo para los hoteles para la actividad gastronómica para los comerciantes para los taxistas para el transporte así que es importantísimo la vuelta nos falta que eso reactive bien que reactive en el tema de los espectáculos masivos el tema de la asistencia de público a los espectáculos deportivos y ahí estaríamos ya completos a pocos días de las elecciones de las PASO ¿cómo se encuentran? bien bien trabajando nos ven ahora en esta intervención acá en la calle San Juan para la mejora del centro comercial para los vecinos así que bien trabajando con nuestra agenda diaria y bueno nada esperando el domingo toda la actividad informativa de la zona también en esta segunda edición de noticias iniciamos esta recorrida por Tandil donde estuvo de visita el doctor Nicolás de Martino del Frente Vamos con Voz que dio en diálogo con un equipo de Canal 2 Noticias los ejes principales precisamente para esa ciudad en el marco lógicamente de la campaña de este frente bueno los principales requerimientos son falta de médicos falta médicos faltan bastantes médicos en los centros periféricos hay que reconstruir la atención primaria de la salud hay que reconstruirla son cada mil habitantes un médico y fíjese los que tienen los habitantes que hay en la Movediza que deben de ser 10 mil o que no haya médico en vela estable que no haya médico en Gardei estable no hay médico en la Movediza estable la otra necesidad que se plantea comúnmente las mujeres se hicieron están enfrentando esta realidad post pandemia son las guarderías infantiles necesitan guarderías infantiles porque necesitan salir a trabajar después la otra son los alquileres los alquileres elevados yo creo que desde el municipio va a haber que hacer esfuerzos en adquirir lotes o licitar lotes no es cierto que después se van vendiendo a la gente para hacer digamos la vivienda social la vivienda social y bueno eso es lo que me parece que es lo fundamental han hecho una alianza con el socialismo y como anduvieron aquí bueno realmente hay dos alianzas y que pudimos reconstruir la alianza que tiene el randacismo en general y lo pudimos llevar a cabo con muy buena respuesta entre las tres fuerzas que tenemos en Tandil porque es el socialismo y el libre del sur así que pudimos y en lo personal estoy muy contento porque el socialismo y el libre del sur nos acompañan y están y somos una sola cosa dejamos momentáneamente la vecina ciudad de Tandil vamos a Pinamar en esta oportunidad porque desde la asociación Tomemos Conciencia están en esta oportunidad asesorando a la ciudadanía toda en el marco de las próximas elecciones tenemos más detalles una de las autoridades de mesa que si bien se ha capacitado digitalmente bueno siempre surgen preguntas algo que que es lo que debía hacer en tal momento así que también estamos como todos los años hace 13 años que estamos acompañando las campañas electorales así que estamos acá lunes miércoles y viernes de mañana y tarde para lo que quiera consultar la ciudadanía no solo los autoridades de mesa y fiscales perfecto bueno se sabe ahora si cuánto es el padrón cuántas mesas va a haber si justamente tenemos 18 le pedí esta mañana a la jefa del correo que me dijera y me dijo que esperara unas horas para le mandé a preguntar si ya estaban todas las mesas cubiertas tenemos 18 comicios 76 mesas nativas y 9 extranjeras no sé en este momento si ya están nombradas todas las autoridades de mesa es decir si las 76 más las 9 están cubiertas con autoridades de mesa y suplente bien a propósito de las próximas elecciones las paso de este día domingo 12 concretamente hay un título que refleja en este caso bueno que por la pandemia habrá inéditas medidas sanitarias para llegar al voto habrá por ejemplo un máximo de 8 mesas por centro de votación se quieren llevar obviamente una lapicera propia y no cerrar con saliva los sobres sino meter la solapa del sobre dentro de la parte donde quede allí el voto en el interior y de esta forma introducirlo en la urna las filas se harán fuera de los establecimientos tendrán prioridad para sufragar obviamente las personas con algún tipo de factor de riesgo esto ocurre en el marco de los próximos comicios donde se ha limitado la cantidad de mesas por escuela y se han dispuesto más centros de votación habrá un máximo de solamente 8 mesas por cada establecimiento para evitar aglomeraciones también habrá cuartos oscuros móviles en espacios abiertos y facilitadores sanitarios en cada establecimiento sugieren llevar bueno una lapicera bolígrafo propio para firmar el padrón y no cerrar obviamente el sobre con saliva el uso de tapabocas y el distanciamiento social se van a aplicar en todos los pasos de este proceso resulta fundamental saber con certeza el lugar de votación en forma anticipada para evitar deambular de un lugar al otro esto tienen que consultarlo en www.padron.gov.ar dice por aquí también parte de la información en la medida en que la infraestructura del establecimiento lo permita se va a definir un lugar de ingreso y otro de ingreso independientemente bien con esta información vamos a la pausa la tercera la última en esta segunda edición de noticias cuando retornemos más actualidad para todos ustedes más detalles de lo que ocurre en Mar del Plata en la Argentina y en el mundo y particularmente sobre el cierre que va a ocurrir con el clima se anticipan fuertes lluvias fuertes vientos de eso estaremos hablando pausa ya estamos con más tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás en Coarsur construimos tu sueño siete obras en ejecución edificios terminados y escriturados financiación en pesos y seguro de caución muchas razones una única oportunidad somos Coarsur Edificios la constructora de Mar del Plata www.coarsur.com whatsapp 223-3129560 Alvarado Esquina y Poli Turigoyen en 1971 un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia donde cada paciente fuera lo más importante hoy 50 años después hemos crecido en equipo humano infraestructura equipamiento y servicios siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad porque hoy como ayer y como mañana todo absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos para cuidarte HPC desde hace 50 años hecho para cuidarte NDA comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura revisar tus consumos de los últimos 12 meses solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo además te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar EDEA Comunidad y Energía Presentándote en el aire de la radio la música la principal protagonista de esta tarde Subí el volumen a la radio acá estamos Bueno, la verdad te estás negociando a morir 93.3 Atlántica Latina Mar del Plata Solo Latinos Los pluviales no producen basura Nosotros nos ocupamos del mantenimiento ¿Vos haces tu parte? Vamos a ver qué nos dice el pronóstico del tiempo de la mano de quien sabe nuestro amigo y meteorólogo Alejandro Benavides porque se esperan fuertes lluvias particularmente para la jornada de mañana que vendrían acompañadas de vientos intensos y porque no también fuertes hay una alerta amarillo dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional tenemos más detalles Hoy día martes ya se empieza a formar un centro de baja presión en la zona del río de la Plata sur de Uruguay las condiciones se empiezan a desmejorar a partir de la tarde de hoy y se esperan algunas precipitaciones a partir de las 3 o 4 de la tarde la estabilidad el aumento de la nubosidad y los vientos empiezan a manifestarse del sector este si la temperatura máxima va a estar alrededor de los 13 o 14 grados la mínima alrededor de 7 grados es decir que debido a la humedad no se va a notar mucho esta diferencia entre máximas y mínimas y no va a haber una gran variación en casi toda la semana lo que si se avecina un sistema importante sistema de baja presión ciclogénesis una sudestada que va a afectar mayormente las zonas del río de la Plata al noreste de la provincia de Buenos Aires y la zona nuestra va a ser afectada a partir de la noche del martes es decir con los vientos que empiezan a aumentar su intensidad con vientos promedios entre 30 y 40 kilómetros por hora ráfagas de 60 kilómetros por hora y luego se va a ir incrementando durante todo el miércoles que el miércoles se espera precipitaciones durante todo el día toda la jornada algunos modelos hablan de unos 60 milímetros superando el día miércoles y con los vientos fuertes si bien la máxima va a estar a los 13 grados la sensación térmica va a ser baja y lo mismo que la mínima va a estar a los 6-7 grados pero con la sensación térmica va a estar cerca de los 0 grados jornada es apacible todo el día miércoles como el peor de los días y en cuanto a los vientos ya van a ir aumentando lentamente de 50 kilómetros por hora próximamente con unas ráfagas que pueden llegar a los 70 el pico del sistema de mal tiempo o vientos se daría el miércoles a la noche madrugada al día jueves el día jueves las primeras horas los picos de viento los modelos salgan de entre 50 y 60 kilómetros por hora y las ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora eso durante prácticamente la noche del miércoles la madrugada del jueves y el jueves empieza a disminuir esta intensidad de viento pero muy lentamente este centro de baja presión se va a ir alejando y perdiendo energía todavía las costas del río de la plata van a seguir afectadas por este fenómeno pero nosotros empezaría una mejoría el jueves a la tarde con una disminución de la intensidad de los vientos y la precipitación todavía quedan algunos chaparrones que el gran cambio se va a ver el día viernes el día viernes ya los vientos ya se amortiguan bastante tenemos valores volvemos a 20-30 kilómetros por hora y las condiciones con nubosidad variable ya se esperan cielo ligeramente nuboso para el día sábado la temperatura va a estar de los 15 grados las mínimas del orden de los 6 grados el día domingo el día domingo si bien va a tener nubosidad variable la máxima se espera cerca de los 17 grados con viento del sector oeste alrededor de los 15-20 kilómetros por hora y la mínima del orden de los 5 grados lo que sí hay la probabilidad de que durante la tarde tenga una ligera instabilidad que podría haber una llovizna leve dispersa pero no más de eso y de muy corta duración pero en general condiciones de tiempo bueno comparado con este sistema que pasó y después tenemos la próxima semana bastante estable con una máxima en promedio casi todos los días de los 17 grados y la mínima del orden de los 5 grados es decir por lo menos hasta el viernes no se espera ninguna posibilidad de precipitación y el otro sábado y domingo creo que es 18-19 ahí podría existir alguna ligera inestabilidad pero tampoco de gran importancia bien punto final para esta segunda edición de noticias nos estamos despidiendo para reencontrarnos Dios mediante en los distintos momentos informativos del día de Canal 2 Noticias a las 8 de la mañana 11.30, 15, 19 y 23 horas y por supuesto también a través de www.canal2mdp.com.ar gracias muy amables será hasta cada momento